Bueno, terminó el partido, pues tenemos al jugador de Granada. Suced, ¿qué valoración nos hace del mismo? ¿Qué piensas de todo el partido? Bueno, es un buen partido para el equipo. Es un buen partido para el equipo. Y estoy contento porque hemos marcado, hemos conseguido la victoria y sumamos tres puntos. ¿Ya pensando en el próximo partido? ¿Estás relajados, felices, preparados para jugar contra el Betis el domingo? Y luego intentar ganar y luego ya pensar en el Deportivo. Es más factible. ¿En el Deportivo? Ah, Betis. Pregúntale que si es más factible ya en la permanencia con estos dos partidos ganados. ¿Es más fácil, pero los jugadores están preparados y están motivados para seguir trabajando? Porque el equipo estaba en una mala posición, pero en las dos últimos partidos que hemos conseguido la victoria, pues estamos mejor, estamos más concienciados por el trabajo. Ya sabes, ha sido más o menos. Bueno, Omar, una valoración de este partido. La valoración yo creo que es clara. Venimos con las ideas muy claras aquí. Sabíamos el partido que teníamos que hacer. Al final, llevábamos el partido como queríamos. Y por cosas que pasan en el fútbol, que uno no está de acuerdo, pero son cosas que pasan y nos vamos a ir con una derrota, para mí, injusta. ¿Ha sido penalti? ¿Cómo lo has visto tú desde tu posición? Para mí no hay penalti en ningún momento. También se ha visto por la televisión que no es, que le he estado buscando el penalti desde el principio y se está claro que no. Pero bueno, aquí el que manda es el árbitro. Se nos queda cara de tontos, pero hay que seguir, estar unidos más que nunca y sacar esto adelante. Y luego, demasiado dolorosa la derrota, sobre todo por el segundo tanto, que no había bien merecido. Sí, claro que no. Al final, es que también te digo, pasamos de ponernos delante en el marcador, con un penalti que yo creo que es legal, a vernos con el resultado en contra. Entonces, al final, pues bueno, ya te digo, son cosas que pasan en el fútbol. Ya te digo, se nos queda la cara que se nos queda, pero bueno, yo creo que esto hay que seguir. Hay que ahora estar más unidos que nunca, tanto la afición como el equipo. Nosotros lo tenemos muy claro y vamos a ir a muerta por ello. Sí, ya lo más importante y lo más trascendental es el próximo partido, ¿no? Porque afortunadamente para vosotros se juega muy rápidamente y se puede dar la vuelta a los resultados. Sí, esto ya hay que borrarlo, borramos en cuenta nueva, porque al final no nos sirve nada estar pensando que podemos haber sacado algo que hoy. La realidad es otra y lo importante ahora es que nos viene el Atleti, nos viene a casa. Yo creo que la afición va a estar con nosotros a muerte, va a ser un partido muy bueno y yo creo que es un buen momento para demostrar que estamos compitiendo muy bien y que este equipo es la primera división. Muchas gracias. Muchas gracias. Un buen partido, agontamos el 0-0 un buen momento y luego hemos podido meter un primer gol y hemos ganado 2-0 un muy buen partido. Pregúntale, ¿cómo se sientes en el campo, como titular? ¿Cómo te sientes en el campo en tant que titulaire? Yo me siento bien, es mi segundo match, así que yo esperaba de ser titulares para poder mostrar lo que voy a ir, así que estoy contento. Y espero que voy a tener titularización para poder mostrar lo que voy a hacer. Se siente muy bien la segunda titularización y esperaba su oportunidad para demostrar su calidad. Y ahora esperaba jugar más para ayudar a la equipo. Pregúntale que ya el próximo partido también hay su otra final frente al Betis el domingo. Y a dicho que la dimanche es una final, ¿cómo lo ves? Sí, sí, es una final, ya que esta va a ser un más difícil duro. Entonces, hay que tener la misma intensidad, la misma actitud. para ganar este partido también. Muchas gracias. Ya he estado ahí también. Una valoración del partido, Babin. Bueno, ha sido un partido muy igualado por parte de los dos equipos. Se ha visto que la importancia del partido, que nosotros tenemos los mismos objetivos y la verdad, en la primera parte llevamos el control del partido, tuvimos ocasiones para meter gol y al final llegan a ser una parte. El segundo encuentro con la portería a cero. ¿Eso es importante para la defensa, para el equipo? Sí, tenemos que ser muy fuerte atrás porque arriba tenemos mucho desequilibrio y la verdad que la escena de este equipo tiene que ser ahora mismo las solidades atrás. Este es el camino a seguir, ¿no?, para mantener la categoría. Sí, estar fuerte, estar unidos, muy juntos y eso la escena de seguir, sí. Muchas gracias. Bueno, capitán, una valoración de esta derrota dolorosa. Bueno, cambió todo en el momento del penalti. Yo creo que el partido, pues, cierto que la posición sí que la tenía un poco más agranada que nosotros, pero bueno, nos estábamos encontrando bien, teníamos muy claro el tipo de partido que teníamos que hacer y, lógicamente, ellos como local tenían que arriesgar un poco, ¿no? Yo creo que a partir del penalti del 1-0 pues sí que cambia ya totalmente el partido, ¿no? Ellos se ponen con el resultado a favor, se van pasando los minutos y luego, pues, al final, bueno, tenemos, sufrimos la expulsión y ya el último gol a la última hora ya no te da tiempo ni a reaccionar. Demasiada ventaja para el Granada, ¿no?, con ese 2-0. ¿Tras lo visto en el partido? Sí, sobre todo, sí, bueno, como siempre digo, me gustaría ver las imágenes, ¿no? Pero sí es cierto que la sensación que nos da que una vez más se equivocan en contra nuestra, ¿no? Yo no pido nunca que me den ni que me regalen nada, ¿no? Pero que tampoco me quiten lo mío, ¿no? Yo creo que en el gol a favor nuestra, pues, sinceramente, lo veo muy justo el fuera de juego, pero ya te digo que quiero ver la imagen, ¿no? Y en el penalti, pues, yo hablo con el árbitro y trato de decírselo, ¿no? Que Barral, pues, bueno, para nosotros es un conocido, jugó con nosotros y también los árbitros ya le conocían mucho, ¿no? Sabemos ese tipo de jugadas que le gusta meter siempre el cuerpo por delante para intentar simular una falta. Creo que bajo mío y valoración no ha sido, pero bueno, una vez más ha picado y por una parte él estuvo listo y nosotros, pues, pecamos ahí un poco de darle ese pie a que el árbitro dudase, ¿no? en la acción del penalti. Pero ya te digo que siempre y cuando me gustaría verlo por televisión porque ahora mismo es sensación que tengo desde el campo y puedo estar equivocado, ¿no? Pero a mí realmente me gustaría verlo. Ya pensar en el próximo partido, afortunadamente es pronto y el fin de semana podéis de nuevo conseguir tres puntos que estén ahí arriba. Sí, esto es lo que tenemos. Por suerte tenemos en tres días, menos de tres días, otro partido, más en nuestro estadio ante un grandísimo rival como es el Athletic Club y bueno, yo creo que hay que pasar ya página. Lógicamente te vas muy fastidiado porque era un rival directo y un rival en el que bueno, era importante pues haber sumado una victoria porque le dejabas muy un poco más atrás, ¿no? En la persecución hacia nosotros y bueno, no ha podido ser y ya toca levantar cabeza y pensar en el siguiente partido. Muchas gracias. Vale, a vosotros.